Solo por si se preguntan por qué ya está tan oscuro comparado con otros videos en los que ha estado más claro y eso que es muy temprano, son las 3 de la tarde, no mentira, son las 4 de la tarde Es básicamente porque en mi país ya estamos en horario de invierno, así que se oscurece mucho más temprano Pero ojalá que ni siquiera se hayan dado cuenta de esto y simplemente pasen de largo esta horrible intro ¿Qué cama tan flexible? ¿Saben qué? Siendo un oso yo esperaba que soñara como con carne o algo así, no con dulces Uy, ¿se comió a un oso de chocolate? ¿Eso puede ser considerado canibalismo o qué? ¡Celestín! Es como esas parejas que quieren estar como sin hijos toda la vida y siempre están soñando con hijos ¡Qué dramático! ¡Qué bien a ser lo mismo! ¡Qué bien a ser lo mismo! ¡No mangas todo, ¿eh? ¡Muy no, no, no! ¡¿Tú me lo prometes?! ¡Promis, yo! ¡Ay! ¡Hajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, qué amor! Él en el fondo necesita una Celestine en su vida, no sé por qué se queja tanto, así como que tiene miedo de vivir con ella ¿Ven? ¿Qué sería de su vida sin Celestine? ¡Qué cosita! ¡Gracias por ver el video!